El método CRR para dominar el TOC El método CRR es un método que usa el conocimiento, la racionalización y la redirección como estrategias para dominar el trastorno obsesivo compulsivo, de ahí su nombre CRR. Primera estrategia, el conocimiento. Se refiere al desarrollo de información verdadera y exacta acerca del TOC. Segunda estrategia, la racionalización. Consiste en darle al TOC una causa que responde a la pregunta ¿De dónde vienen esos pensamientos? Un motivo que responde a la pregunta ¿Por qué vienen esos pensamientos? Y un sentido que responde a la pregunta ¿Son lógicos esos pensamientos? Tercera estrategia, la redirección. Consiste en darle un nuevo enfoque a la conducta obsesiva compulsiva, ya que las conductas no se modifican ni anulan, simplemente se redireccionan, encontrándoles así un cauce adecuado y productivo. Estas son las tres estrategias del método CRR. En nuestro próximo video hablaremos de cada una de ellas. Recuerda suscribirte al canal.